esta mojado ok sellado con un chingo de diérex oh 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 es pura caja yo creo que traía bolsita no y el primero rockman command mission y encargue más rockmans no megamans wey los megamans pueden irse a la goma vamos a ver como esta esta caja esta rara entonces lo limpieron con un trapito pero no se ve mal no esta tronado nada chacalo de tu veredicto perro bastante bien no? para ser usado esta bueno no? ese lo tenemos que poner en el play dos jajaja un poco no jala no 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 en el play dos que tengo no necesito el chip tenrolo si no se ya viene esta pinta y caja no, ahorita probamos a los juegos primero vamos a sacarlo y el que sigue es y el que sigue es rockman x5 y el que sigue es pero este es original el otro es de corea una mascarla en un puto play coreano a la verga a la verga uule velo guapo jajaja a la verga no copia no copia el x5 y el x4 y el 8 rockman 8 el x8 el x6 el cosa se llama in-hander y elemental gearball vamos a ver si se hicieron porque me los trae y no mames era demasiado buena para ser verdad esta pulido pero este es un pulido de los chingones no las mamadas que le meten los otros como trapazos esta pulido pero no se ve que se vaya a probar la parte del precio vamos a ver vas a poner el 4 te dije que apenas vi el x2 para el farmicom ajá quería yo vi todos los que son de cassette de rockman no mames esta bien caro el wake los esta vendiendo en el mercado libre quiere 4000 por todo 4500 pero por todos osea rockman x123 el 7 no se si habia mas pero creo que si eran como 6 juegos ah el rockman y forte un mega man y vas un mega man y vas agarrale wey o quieres jugar tu owen tu que juegas chingón no gracias tu juegas bien vergas ah y aqui tiene el 5 5 pirata según tu yo me vi ni pedazo de mierda a ti gente a ti gente a ver quítate del put control wey ahorita el play nos dice si se jala si se jaló si se jaló ah el pet no nada va a jugar el easy way el va a testear los juegos que me paso el tuto si nada mas la primera misión es el 4 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 pinches grabados feos que hace siempre deja el video que ver que no se trabe se ve bien bonita esa madre de verdad de pantalla lo malo es que no agarra digo que las otras que vi si jalaban bien se agarraban bien pero ya se veían rojas se dijeron a pinche chingadre el pinche charal que ponia hasta las peliculas ahi no? ah en su... de esa madre no? en una pantalla te vendia las peliculas pero las pelicula en una pantallita esta pero el charal era el pelon que no el pelon era el que vendia las peliculas? ah si? era el pelon no? si 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 porque el otro el rich es el que esta arriba no? ese nunca ha puesto esas cosas si si lo malo es que es la version best no es la original pero eso no se esta bien ah si tambien compre el megaman con legends entonces bueno si es el mismo puto juego a fin de cuentas no se no se no se el que tiene extreme es el 5 nada mas el 5 y el 6 x o 0 ay que quieras hubieras enseñado que te sabes el truco perro para sacar un cero negro al ultimate armor ah no pero al ultimate la sacas hasta que vas por una armadura verdad? tengo te habría mamon que hablar en inglese no? ay wey como que mi disco esta en papayuko jajaja jajaja ese japonés no me no le entiendo jajaja como este pendejo no? no le entiendo su ingles a los negros del Resident Evil 5 no? no le entiendo su ingles Todo imbécil No sé qué idioma hablen ahí en África Pero estaban hablando en ese idioma Sí, güey, no lo entiendo en su inglés Estás como el Juan Cuando agarro y estábamos jugando todos Somos cuatro güeyes, estamos jugando Los hablamos español Escribe alguien en español y el otro güey nos contesta en español Y ese güey empieza a escribirle en inglés Oye, güey, si estamos cuatro que hablamos de español Y ese güey también ¿Para qué vergas te escribes en inglés? Si te tocan eres puto Puedo perfecto, porra Puedo perfecto No te preocupes, negro Te puedes recuperar Y ahorita en el cinco Puedo perfecto, ¿verdad? No te preocupes, pero no te preocupes Y te está haciendo ver mal Mucho si te mueres Si te mueres en la primera emisión No mami Ya miro se muere en la primera emisión Ya están para que te pongas a jugar en vivo Puto No, Danil Tu que pendejo Tu eres una mama No hablas ni en el pinche stream Le hablan a ese wey No mas así wey El mama Para que ahorita que estás de vacaciones Pinche negro Pongas a jugar en vivo Ahí tienes X3, X4, X5 Command Mission Que mas, el 7 De aquí 15 a 10 compro los que faltan No, es que no veo Tengo que estar cerca Ahorita En el siguiente juego te hace más pa'cao Bueno Oigan, aquí ya se volvió maleta Pa' jugar Megaman No te da pena salir a la calle No puedes pasar la primera emisión de Megaman X4 Un grosso guajalo aquí Pa' que me acuerdo No se cae esa madre Ya ni siquiera se acuerda de la emisión wey No puede ser Y mira que lo puse a jugarlo en la computadora Mi novio Mucho de ti te mata el primer botón Y mucha gente te mata el primer botón No me dice No להig dort No 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 Así son todos tus cuñados Te venden la primera vez y te quieren putear Te amenazan y después te putean Ya, dale pausa Ahí voy al X5 Más, no tienes todo esto Se vio bien y pendejo Sí, porque ahí puedes jugar Y no sirvió Así ¿Qué pido? A ver, pausalo No Y ahorita vuelve a salir el anuncio, ¿no? O sea que para jugar mi disco original tengo que ponerle un disco blanco ¿Qué pido? ¿Qué pido? No 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 ¿Es el 6 stream? Creo. Creo. Saca Dark Zero. Checa como va a pasar en Chimbaluca. Wow. 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 ¡Gracias! ¿Por qué? ... necesita lo paso sin que te haga daño ¿Qué te hace un dañor? ¡Es una mamada! ¡Es una mamama! así que no me va a hacer daño no, 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 no va a hacer daño no llega, puto es la primera vez que veía ese robre, wey nunca me había pasado ya, pégale, wey no mami ya, eres una mamada va a salir con un puto rango eso perdón, soy humano si murió, es una mamada no te atreves a morir, tenés ninguna silencio ya tengo 6 millones de magia 6 millones de experiencia no mami pero me falta un vergo es que aquí puta omega no tiene todos los otros ajá no les puedes borrar con el cable borrado y aún así se las esquivaba algo no m Es una vergenza Software terminated Ahorita sale Lo bueno es que tengo esta copia Si no, hubiera valido verga ¿Verdad? ¿Probarlo? Bueno, tenía que verlo ¿Al play? Sí Pues no tanto viéramos sacar una copia Pero nada más los tengo como Mega Man, no como ropa Ah, no, sí, ya valió el Pintofotores Ahí lo tengo pero para emularlo En PFT Pues ya, ¿no? Ya, wey, pássalo Vamos a ver que tal vergas cala Bueno, que el compu no me va a dar pedos, ¿no? Para que lo corra Todo lo que dije aquí, ¿no? Debe terruir Tiene que vergas cala Ahí va a ir ¿No? Bueno... Pero bueno... Bueno... Casi no suena, ¿verdad? No tenía canción en la que teníamos pirata, ¿verdad? No me extraía el puto video así, ¿verdad? A la verga, creo, ¿no? ¿No te acuerdas? Porque el que tengo en inglés, pues no trae ni canción. No me acuerdo, necesito ponerlo. Estás grabando nomás el juego, ¿verdad? Ah, pendejo, ¿verdad? Estás grabando los dos. No, no tenía, ¿no? ¿Sí? No recuerdo. Bueno, el primero que compré no tenía. No, no tenía que hacerle con B. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Femi, Femi, Femi Con bien poquita experiencia subes, ¿no? Pero ya después Va a subir, pues un huevo, ¿verdad? Sí ¡Chinda! Ya que casi me iba Ya que casi me iba Ya que así me iba Ya que así me iba Chingas Acá cae bien, güey No me acuerdo Nada me sabía, güey Los jefes, ¿no? Que te dicen Había tipo choque Pero androides de combate Algo así Para qué tomas eso Para pelear contra él No sé, para ver Nada más por tomarlo, ¿verdad? Yo nunca lo jugué en inglés Siempre fue en Japón Siempre fue en Japón Y así me lo aventé Me tardé un putero Pero lo acabé Es que sin entenderlo Igual se pueden pasar los juegos ¿Verdad? Sí Nada, después fue un huevumas Luego dices No mames ¿Esto para qué es, no? ¿Esto para qué es? Tú pónselo A ver qué hace Y así vas viendo ¿Qué chingas sirves? ¿Qué te quedas así? Ay, mami Que es la misma Es el mismo puto piso Sí La cámara Al revés Caga que se ve Los juegos así Al revés Dice voy a probar por eso estoy jugando con un script también tengo un stream puesto para curar todavía no tengo pizza no una subarma pero como que va a ponerse el cambio tú puedes ver qué hace a la verga ¿verdad? 1, 2, 3 pero sí, ¿no? sí no pero ya habían pasado sí, güey, ya seguro pasaron 3 1, 2 no ahí está es en el 3, ¿no? es lo exacto casi salió el mono genérico de todo el puto juego, ¿verdad? nada es la que le vas a decir que pena es un buen video que pena ya que le vas a ir a la que la venta lo bueno es que aquí subes de nivel y te curan todo, ¿verdad? Uh-huh. Para allá, ¿no? Y esta, al ser RPG, está más cabrón, ¿verdad? Y esta, al ser RPG, está más cabrón. 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 Y esta, al ser RPG. Y esta, al ser RPG. Y esta, al ser RPG, está más cabrón. Y esta, al ser RPG. Y esta, al ser RPG. Y esta, al ser RPG. Y esta, al ser RPG, está más cabrón.